Continúa el deterioro de la vida pública, social y urbana de Cancún. No hay que decir mucho. El fin de semana, y comienza la semana, con ejecuciones. Un descuartizado y un, al amanecer, en la madrugada, otro decapitado en Cancún. 172 ejecuciones. Si a esto le sumamos lo que ahora el líder del PRD en el Estado denuncia, es altamente preocupante la inacción o la acción de corrupción que tiene el alcalde Roberto Estrada y su equipo. Cuando hablamos de esta denuncia que pone el PRD sobre las grandes obras que se le han concesionado a este señor de origen libanés y con empresas tamaulipecas que apenas hace un año, hace un año fueron creadas aquí en Cancún, casi es profeso para que fueran ellas las beneficiarias de casi 100 millones de pesos en obra pública. 100 millones de pesos a empresas de tamaulipas. Este hombre, Farouk, que es gente muy cercana a Eugenio Hernández Flores, es gobernador de Tamaulipas, empresas de Tamaulipas, al exgobernador de Tamaulipas también, que ya está en extradición de Italia hacia México o Estados Unidos, acusado del narcotráfico. ¿Quién es Sayed Mohamed Farouk Fatami Corcuera? ¿Por qué se le ha dado tanto? ¿Por qué fue consentido antes en otros gobiernos y lo es ahora? ¿Cuál es su relación con los exgobernadores de Tamaulipas iniciados en asuntos hasta del narcotráfico? ¿Por qué el beneficio, por qué el consentimiento de Remberto Estrada Barba? Porque también él es el responsable de la intermediación de las patrullas arrendadas que no existen, que no están. Esa es la transparencia de un Cancún de 10. Ese es el Cancún que vive el deterioro, que vive en la cooperización de su vida pública, social, urbana, en medio de una crisis de seguridad y de corrupción. Remberto Estrada tiene que atender su responsabilidad. ¡Gracias!